Recordad que en RL&Change podéis comprar vuestros objetos favoritos de Rocket League, ya sean coches, expresiones de gol o universales. Además, puedes conseguir inventario gratis a través de los sorteos gratis de la propia página. Así que no olvides utilizar el código DualView para un 3% de descuento y no olvides utilizar RL&Change para comprar tus objetos favoritos de Rocket League. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí con los nuevos coches DLC de NASCAR. El nuevo pase, no DLC concretamente. Ya sabéis que el año pasado salieron estos coches de NASCAR, pues han salido mejorados de nuevo y en forma de pase. Me explico, el año pasado costaban 3 coches, 2.000 créditos. Bien, este año cuestan 1.100 y la versión mejorada. Es decir, que es el mismo pase que el año pasado, con los coches mucho más bonitos y a mitad de precio. Y además, no es un DLC, sino que es un pase. Y en otoño os van a regalar calcomanías para el Octane, para el Fenec y para el Dominus. Como estáis viendo en pantalla chicos, y así os lo explico muchísimo mejor, es un pase, ¿vale? Como he explicado antes. Es el NASCAR Fan Pass de 2022. El año pasado salieron por 2.000 los 3 coches. Este año salen los 3 coches versión mejorada a mitad de precio. Y no solo eso, repito, es un pase, con lo cual te entra a mitad de precio los 3 nuevos coches versión mejorada, sonido de motor, ruedas, 9 calcomanías y letreros. Y no solo eso, sino que como es un pase a mitad de precio, versión mejorada, los futuros DLCs te los regalan. Entonces, si compras ahora el NASCAR Fan Pass de 2022, te llevas las futuras actualizaciones de forma gratuita. Entonces, en otoño ya han dicho que van a sacar la segunda actualización. No sé si habrá más, con coches o no. Lo que sí sabemos es que han spoileado que va a haber más cosas a lo largo de 2022. Y que en otoño sacarán calcomanías de NASCAR para Octane, Fenec y Dominus. ¿Qué calcomanías serán? Pues no lo sabemos, pero imaginaros que simplemente sacan la calcomanía NASCAR del Octane en negro, del Fenec en negro y del Dominus en negro. Imaginaos esta pedazo de calcomanía tan guapa solo para el Octane, el Fenec y el Dominus. Y si luego encima ya ponen calcomanías de NASCAR, versionas y con patrocinadores y tal, es increíble. Es el mejor pack de Rocket League que ha salido hasta ahora. Por 1.100 créditos, 3 coches, 9 calcomanías, ruedas, sonido, 9 letreros y te llevas los próximos DLCs de NASCAR gratis. En cuanto a contenido y en cuanto a precio, es el mejor pack que ha salido de la historia de Rocket League. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es irnos a la tienda rápidamente. Nos vamos a ir a la pestaña de NASCAR 2022 y vamos a ver los coches. Vale, se parecen mucho a los del año pasado, pero están en versión más GTA. Están más bien, más bien tuning, ¿no? Están mucho más hechos, mucho mejor hechos, perdón. Tienen mucha mejor pinta, el año pasado te ponían unas rayitas aquí en mitad del coche, no había casi pegatinas, la ventanilla estaba mal hecha, el morro estaba también mal hecho. Este año lo han corregido, lo han puesto todo clean y la verdad, sobre todo para gente que no comprará el pack el año pasado, este pack es increíble, pero es que es increíble. Ahí estáis viendo un poquito los letreros, tampoco me voy a centrar mucho en ellos, que no es lo importante, pero bueno, ya veis que os entran bastantes. También nos entran un montón de calcomanías para el Chevrolet Camaro, para el Toyota Camry y para el Ford Mustang y sobre todo las calcomanías negras que son preciosas, preciosas. Así que nada, código de FriskGiltESU, si compréis el pase, pues etiquetadme, ya sabéis, en Twitter o en Instagram. Le damos a apoyar, le damos a comprar lote, ahí está. Pam, 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 pam. No, vale, y ahora, pues como estáis viendo, estamos viendo el Chevrolet Camaro del año pasado, que costó 2.000 créditos, este año 1.100 y encima luego te regalan cosas. Y aquí vemos la diferencia, vale, Chevrolet Camaro de este año, Chevrolet Camaro, perdón, del año pasado, Chevrolet Camaro Next Gen. La diferencia es bastante grande, o sea, el aspecto competitivo que tiene este no es nada comparado con el del año pasado, fijaos. El del año pasado con las rayitas estas en medio, sin respiraderos, el morro como peor hecho y mirad este año. Brutal. Hasta la figura del coche es mucho mejor, antes era como plástico, ves aquí como el plástico y la curva y todo, y este año es como metal. Está mucho mejor, de hecho tendrían que haber salido de esta manera. Así que bueno, para aquellos que no lo compráis el del año pasado, este es genial, maravilloso. Y repito, es que luego te van a regalar calcomanías de este estilo, como en esta negra, para el Octane, para el Fennec y para el Dominus. Que seguro que eres main de alguno de estos 3 coches. O sea que es increíble lo que viene siendo el DLC. En cuanto a contenido, es el mejor que ha salido en Rocket. Los 3 coches son Hitbox Dominus, así que si sois main Dominus o Freestylers, os vienen maravillosos. Y la verdad que está bastante bien. Luego le puedes equipar con las calcomanías que tenga cada coche. Ahí ya pues es vuestro gusto. A mí la que más me gusta es la negra de Rocket League. Luego pinturas, pues no puedes pintarla porque te viene con un color, con una pegatina. Ruedas, solo puedes utilizar la nueva rueda, que es mucho mejor que la del año pasado. Por cierto, el año pasado era un tapacubos, literalmente. Este año por fin han puesto una llanta. Luego Turbo, pues pone el que tú quieras. En mi caso, pues yo puedo poner, por ejemplo, el estándar negro. Gorros, pues pone el gorro de Nazcar. Antenas, no hay ninguna. Y Explosiones, pues pone la que tú quieras. Si le quieres poner el Abracadabra Cobalto, pues se lo puedes poner. Y Rastro, pues también le puedes poner el que tú quieras. Le puedes poner el clásico en negro, mismamente. Y ya está. Y ruido de motor, pues bueno. Ruido de Nazcar totalmente. Vale, chicos, aquí tenemos el Chevrolet Camaro. La verdad que está guapísimo. Vamos a ver un poquito la Hitbox Fantasma. Tiene un cachito de Hitbox, como el año pasado. Ya sabéis que este coche no llegaba a ser un breakout. Pero bueno, parece que sí que tiene algo de Hitbox Fantasma. También le pasa mucho a Lamborghini, tampoco ningún tipo de problema. Y bueno, vamos a jugar un minutillo o dos probando cada coche. Así que os podéis hacer tres vídeos con los tres coches. Pero me apetece, pues, simplemente pelotear un poco. Y que veáis un poquito en acción los coches, ¿vale? En este caso, este es el Chevrolet Camaro. Que como digo, la sensación es de llevar un breakout. Sinceramente, es lo mismo que el año pasado. Es como que llevas algo más largo que el Dominus. Que bueno, que te da un poquito más de confianza. Para temas de Mastis y tal. Pero que es verdad que en cuanto a... Si buscas la Hitbox perfecta, no lo es. Para nada. O sea, yo lo siento como si fuese un breakout. Es muy largo. Ahora, el coche. Fijaos. Es bastante imponente. Es muy imponente. Y eso que no tengo los gráficos puestos a tope ahora mismo. Yo creo que la verdad es el mejor pack que ha salido en Rocket. Sin ninguna duda. Si ahora mismo me dices, soy nuevo. Pero... Es mi primer DLC. Este es el DLC. Este es el DLC. Porque es que son tres coches. Todo lo que salga gratis en otoño. Si sale otro DLC luego en Navidad este lo dan gratis también. No sé. Y la verdad, yo he sido main Dominus. Y os digo. Se nota largo, pero tampoco se nota mal. No se nota para nada malo. La cosa, que los DLCs de Rocket ya sabéis lo que suele pasar con ellos. Que no se suele utilizar. Pero bueno. Por lo que veo, de momento el Chevrolet Camaro. La verdad que a mí es el que más me gusta de los tres. Entonces, de momento, el aspecto es buenísimo. La hitbox no es que esté mal. Pero tampoco es perfecta. Y bueno. La verdad que de momento bastante recomendable. Porque el precio es 1.100, no 2.000. Y encima te llevas, pues bueno. Tres coches. Y todo lo que te venga gratis. Por cierto chicos. Si queréis comprar créditos baratos. Y queréis compraros el pase ya que es barato. Pues todavía más barato. Podéis comprarlos en Erlen Chain. Simplemente pincháis en la oferta que queréis. Bueno, primero en la plataforma. Obviamente, para Nintendo Switch no hay. Lo siento. Solo podéis disfrutar de esto. Si sois de Play, de Steam o de, en este caso, Xbox. ¿Vale? Así que estas plataformas son las que están disponibles. Steam, Xbox, Play y Epic. Así que bueno. Yo, por ejemplo, selecciono los de Steam. Pillo los 1.100 créditos que vale el pase. Pongo aquí arriba. Código DualView. ¿Para qué? Pues para apoyarme a mí. Y también porque te descuentan dinero. ¡Pam! Y luego pues le das a comprar ítems. Y seleccionas el método de pago. Si eres de PC. Te lo entregan al momento. Porque Erlen Chain es la única página. Que te entrega los créditos al momento. Si eres de PC. Porque hay un bot. Que automáticamente te invita. Y te dan los créditos. Si eres de consola. Funciona igual que otras páginas. Que te tienen que agregar y tradear y todo eso. Y es un proceso más lento. Agrega la solitud. Te invita a la trade y te lo dan. Tardas un poquito más. Pero si eres de PC. Te lo dan al momento. Así que si quieres rápidamente comprarte el pase. O tener las cosas al momento. Si eres de PC. Te conviene muchísimo comprar en Erlen Chain. Seleccionas la plataforma. Seleccionas los créditos. Pones el código DualView. Le das a comprar. Y ya te digo que si eres de PC. ¡Pum! Al momento. Si eres de Play o de Xbox. Te envían a solitud. La aceptas. Te metes al juego. Te tradean y te lo dan. Es un proceso un poquito más lento. Pero si eres de PC. Al momento. Bueno chicos. Ford Mustang. Lo mismo que el otro coche. Tiene Hitbox Fantasma también. No tanta. Un poquito menos que el Chevrolet Camaro. Yo creo que el más largo es el Toyota Camry. Yo creo que en posición este es el más. Yo creo que el que más os va a gustar a vosotros. La verdad. Está pero que muy bien. El aspecto es muy bueno. Me da la sensación que es como el Camaro. O quizás un pequeño. Un poquito más corto. El aspecto. Ya estáis viendo que es competitivo total. Con los faros. El logo de Ford. El caballo. No sé. La verdad que tiene un aspecto buenísimo. Y bueno. La verdad que tiene muy buena pinta. Vamos a ver un poquito. Lo que viene siendo la jugabilidad. De momento. Le noto un poquito. Repito. Le repito. Un poco más cortito que el. Que el Ford Mustang. Bueno. Estamos en informales. Obviamente. Para que. Se pueda probar los coches más rápido. Y. No sé qué deciros la verdad. Yo creo que este. Para mí. Le diría top 1. De los coches. Seguramente. A mí visualmente. Que más me gusta es el Camaro. Pero seguramente. Para mí este es el mejor coche del pack. En cuanto a jugabilidad. Hitbox. Bonitos. Están perfectos. La verdad que menos mal. Que los han remasterizado. Porque. Los del año pasado. Eran un poco. Bueno. Se notaba que era un pack barato. Este año. Es un pack. Todavía más barato. Pero ya están bien hechos. Es verdad. Que podían haber dado algo exclusivo. Para los que compraron el pack. Del año pasado. Pero. Bueno. Está bien. Está bien. O sea. No me quejo. La verdad. Tiene buena pinta. Y bueno. La jugabilidad. Se nota. Como digo. Que es Dominus. No es que sea un Breakout. ¿Dónde ha ido ese hombre? Y. Y no sé. La verdad que me parece el mejor pack de todos. De todo Rocket League. Y este. Para mí. Es el top 1. Visualmente. Me gusta más el Camaro. Repito. Me parece que el morro del Camaro. Es maravilloso. Pero este. Me gusta bastante también. Me gusta bastante. Yo creo que para Freestyle. Mains Dominus. Es un cochazo. Es un cochazo. Pero bueno. Repito. Lo mismo que he hecho con el Chevrolet Camaro. Ya sabemos lo que pasa luego con los DLCs de Rocket League. Que luego si no se usan a los dos días. Así que. Pensaros bien. Si lo vais a comprar. Y los más pequeños. Siempre pensad en la situación que hay en casa. Os merece o no la pena. La verdad que este pack es bastante barato. La verdad es que seguramente sea el mejor pack que ha salido en Rocket. Pero aún así. Tenéis que tener en cuenta. Que aunque sea barato. Puede que vuestros padres. No se lo puedan permitir. Los que sois mayores. Ya sabéis donde os podéis gastar el dinero. Y donde no. Así que no os voy a dar consejos. De lo que tenéis que hacer con vuestro dinero. Pero. Pensaroslo bien también. Así que bueno. Vamos a pasar yo creo que al tercero. Y ya creo que el peor coche. Que el más largo. Que es el Toyota Camry. Y finalmente chicos. El Toyota Camry. Que este sí que yo creo que es el más largo de todos. Igual a alguno le gusta. Pero a mí pues. Esencialmente no. La verdad. Me parece que es el peor de todos. Vamos a otra partidita rapidita. Y vamos a mirar un poquito la hitbox. Es que este. El año pasado. Me acuerdo que era el más largo de todos. Sí, sí, sí. Sin ninguna duda. El morro es súper largo. Tendrá un montón de. De hitbox fantasma. A ver. Vamos a ver un poquito ahí. Bueno. Tampoco os creáis que tiene tanta. Daba la sensación de que era un poquito más largo. Yo creo que el año pasado era peor. Ah bueno. Sí, sí, sí. Vale. Vale, vale. No lo había visto bien. Desde este ángulo. Sí se ve que tiene muchísima hitbox fantasma también adelante. Fijaos todo lo que se mete del morro. Vale. No he dado tanta sensación. Pero sí, 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 sí. Y luego en cuanto a manejo. Pues a ver. Sí. Llevas un trasto. Llevas un trasto. Tampoco tan diferente de los otros, eh. Tampoco tan diferente. Yo diría que incluso es más corto que el año pasado. Me da la sensación que sí que es el más largo de los tres. O esa es mi sensación. Pero no está tan mal como el año pasado. Pero fijaos. Es que tiene mucha parte delantera. O sea, es mucha. Luego la verdad que si te gusta Toyota y tal. El morro es muy... Los morros de los tres coches están muy top. Me gusta el detalle de la bandera. No sé si es de NASCAR o de qué es. De los colores atrás. Esta vez, este año, no lo han puesto por medio. El año pasado iba una línea por todo el medio del coche. Este año lo han respetado bastante bien. Han hecho un coche competitivo. Que tiene un toque de NASCAR. Pero que a la vez no molesta tanto el spam de NASCAR. Está bastante bien, la verdad. Muy poderosos estos coches en el aire. Nada que decir. Porque son Hitbox Dominus. Y son coches muy poderosos para Mastis. Para Freestyle. Para vuelos. Para Power Shots. Son muy poderosos. Pero, bueno. Al final te tiene que gustar. Te tiene que gustar el pack. Yo os digo que los coches visualmente están increíbles. Que es un precio que está tiradísimo de precio. Tres coches mil créditos. Es una locura. Luego encima no solo te dan los mil créditos. Sino que te regalan calcomanías. Con lo cual es una auténtica barbaridad. Y si salen encima coches en invierno. Y también te lo regalan por comprarte el pase. O da igual. Aunque te regalen otra cosa. Tres coches por mil cien créditos. Y luego todo esto. Es una auténtica locura. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. No olvides suscribiros chicos. Etiquetadme si vais a comprar el pack. Ya sea con el código difícil de su. O lo que sea. De verdad. Muchísimas gracias por apoyar mi canal. De verdad. Sois increíbles. Gracias a todos los que estáis apoyando diariamente. Y a los que os suscribís. Ya que los canales de Rocket. No estamos en nuestro mejor momento. Y cada vez que veo que hay suscriptores. Pues no sé. Me alegráis el día. Así que chicos. Muchísimas gracias a todos los que invertís. Esos pequeños segundos. En agradecer con una sub. Con un like. O con cualquier cosa. Y nada chicos. Que nos vemos mañana en otro vídeo. Y también en los directos de la plataforma morada. Un saludito. Y adiós.